La pesca en la zona sur sureste de Veracruz es predominante de alta mar con liderazgo en captura del robalo, que junto a especies como el huachinango, opargo rojo, mero, peto, sierra, cintilla y jurel, abastece al centro del país, principalmente en el mercado de la viga en la Ciudad de México. Pescadores y dirigentes del sector en la región resaltaron el valor que tienen las vedas ante el decremento al paso de los años en el volumen de captura, pues la inconsciencia y nuevas prácticas de pescadores han reducido el nivel de reproducción de las especies. Somos los captadores más grandes que hay a nivel nacional de la pesca del robalo. Veracruz lleva el primer lugar en esa especie, por eso está en veda. Hoy en día la pesca es más tecnológica, pues desde hace 14 años utilizan GPS y videosonda. Con lo cual, se logra más precisión en la captura de las especies. En su rutina laboral, los pescadores parten cada mañana entre las 5 y 6 horas a alta mar y desde una semana antes conocen las condiciones meteorológicas, pues se mantienen atentos a los avisos de la Comisión Nacional del Agua para evitar riesgos. Con información de Jorge Almeida García, enviado Notimex.